Se ríen de Shakira, aseguran que ya está vieja Shakira acaba de presumir el éxito de su canción soltera Y para eso hizo una sesión de fotos y un tipo de fiesta Donde invitó a varias chicas, entre ellas a Belinda, Dana y Kenny Oz Pero ahora que las imágenes se han hecho virales Hay gente que se ha reído de Shakira, asegurando que ya está vieja Mensajes como la abuela y sus nietas O mi tía divorciada, queriendo encajar con la chaviza Porque las de su edad sí tienen familia y no pueden descuidarla tanto Y además se toma muchas fotografías para que el ex las vea Creyendo que con eso lo va a hacer sentir mal También han escrito Shakira, sin problemas podría ser la mamá de cualquiera de las otras tres Señora que ya tiene casi medio siglo de vida y se la quiere dar de jovencita soltera Otros comentarios han sido Se convirtió en algo así como la señora que no tuvo hijos Y decidió ser la tía buena onda que sale con sus sobrinitas A Shakira le dio sueño a las 10 y ya le dolía las rodillas Tu tía abandonada como chaburruca con las sobrinas No hay duda que el tiempo no perdone La abuelita con sus nietas ¿Y sus hijos? Bien, gracias Con la nana y con la tablet Qué buena forma de escapar de su maternidad Pero aún así dicen Ah, qué gran señora Y así Hay que ser claros Muchos se han metido con Shakira Se han reído Y le han dado con todo Incluso aseguraron que Shakira hizo la fiesta de pizza a propósito Esto como teoría de conspiraciones Algo no confirmado y solo son comentarios Por el escándalo que supuestamente en Estados Unidos Relacionarse con gente joven Tiene como palabra clave la pizza Pero bueno Así como hay gente que se ha reído de Shakira Y la ha atacado Hay gente también que la ha defendido Diciendo que Shakira está guapísima Que es extremadamente talentosa Éxitosa Y que ahora que está soltera Tiene el derecho de hacer lo que sea Sin importar la edad Que mientras la gente la critique Sobre todo por envidia La verdad Es que ella se la pasa bien rico Con éxito Con dinero Con galanes Y con millones de fanáticos Y que es verdad que Belinda Kenya Oz Y Dana Paula Están forjando una carrera Pero La carrera de Shakira Ya es legendaria Y pasará a la historia Y que muchas mujeres Quisieran verse A la edad de Shakira De esa forma Incluso Hay mujeres que son Extremadamente jóvenes Y quisieran verse Como Shakira Y que muchos hombres Quisieran tener una relación Con Shakira No solo por su belleza Ni por su talento Sino porque también Es muy valiente E inteligente Es así que las personas Están divididas Algunas atacan a Shakira Pero otros en cambio Y son muchos La defienden Entonces yo te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de que su edad Shakira haga este tipo De sesiones de fotos? ¿Y qué opinas? De que tú debes De vivir tu vida Sin importar Lo que digan los demás Ya por último Si te preguntas ¿Qué edad tiene Shakira? Tiene 47 años Dime ¿Cómo crees que se ve Shakira A sus 47 años? Hay dos videos Sobre todo Que se han hecho muy virales Uno donde trae una ropa Como transparente Y otro Donde está subida Una barra Bailando Y se volvió muy virales Porque la gente decía Wow Que bien se ve Shakira Tras todo esto Dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye